Un hombre que vive al borde de la muerte Esa gente está por todas partes ¡Alto! ¡No me dejes mamá! Estoy preocupada por los niños Tranquila amor Solo este pase y nos plantamos, nunca más Esto que tenemos aquí es una buena carga ¿Viste la cara que puso cuando leí la plata? Todos tienen su precio No te confíes de nadie Todo está muy convulsionado Hay enfrentamiento con el ejército Un mundo donde la vida no vale nada Carlos llevará a su familia al límite de la muerte Tengo un mal presentimiento Yo creo que lo están vigilando Historias reales El capítulo de estreno Este sábado 18 de julio a las 3 de la tarde y 11 de la noche Y solo aquí en Petel Ahora en HD